hola a todos qué tal bienvenidos a mi canal soy Kimber con un vídeo más de Pro Evolution Soccer 2017 y bien ya estamos aquí en lo que sería MyClub por fin ya está disponible lo que sería el servicio online lo que pasa es que en el vídeo que subía el día de ayer ya estaba el servicio online pero es que tuve un problema con mi internet es que es increíble es que a mí siempre me pasan ese tipo de cosas no me lo puedo creer y bueno ya estamos aquí en MyClub como podrán ver obviamente a empezar desde nuevo eso es un problema y bueno como podrán ver tengo el Real Madrid en esta ocasión estoy jugando con el Real Madrid ya tengo licenciado los equipos al menos algunos de ellos como podrán ver yo creo que aquí se puede ver vamos a ver cambiar diseño del club la música del juego la tengo anulada por el motivo de los copyright como programa ya tengo licenciado los equipos por ejemplo la liga inglesa aquí están todos los equipos así que ya no hay ningún problema así que no veo por qué quejarse que no esté licenciado el juego porque yo como podrán podrán ver ya lo he licenciado completamente bueno prácticamente casi todo el equipo y bueno los emblemas también y todas esas cosas las ligas las cómo se llaman las las copas por ejemplo aquí está la liga española las segundas divisiones y no están en lo que son los equipos de segunda división sino los he licenciado todavía porque pues eso pues ya lleva un poco más de trabajo pues todavía no están disponibles los option five en internet así que pues esto es lo que he conseguido ya están licenciadas estas ligas voy a jugar con el Real Madrid en esta ocasión y bueno he empezado con el pie derecho lo que sería este 2016 porque mi primer balón que ha abierto me ha salido lo que sería increíblemente ya ya turés que no me lo podía creer madre mía el amor hermoso como puedan ver aquí está me ha salido ya ya turé en un balón gratis te regalan un balón al inicio en el tutorial que te dan y todas esas cosas y bueno me ha salido ya turé como puedan ver ahí dice el nivel 1 lo único que ya aquí ya es un balón dorado bajó a 84 de media obviamente el mío está en 77 porque tengo que subirle el nivel pero ha bajado 84 de su media y bueno ahora los balones negros son de 85 de media para arriba y bueno este aquí está ya turé estoy muy contento la verdad no me lo podía creer y bueno es lo que vamos a hacer tengo a ibrahimovic ahí que me dieron la posibilidad de tener a un jugador crack en el equipo y bueno yo elegía a ibrahimovic este y te lo dan como siempre en todos los pro evolution cuando empiezas por ejemplo te lo dan por un periodo de contrato a mí me lo han dado me lo han dado a sesión por cinco partidos como podrán ver se puede ver algo que se puede ver aquí si se fijan ahí está el relojito encima en su cabeza que quiere decir que sólo va a estar en el equipo por cierto periodo y bueno ya turé si pertenece al equipo ya lo tenemos santo dios no me lo puedo creer y bueno vamos a hacer un volumen y porque es que ya tengo aquí lo que serían cosas que me han dado así que vamos a probar suerte a ver qué tal nos va es el primer volumen y que estaría haciendo de este juego más que todo pues enseñándoles lo que es lo de las licencias que pues es muy fácil de conseguir la licencia sólo busca por internet y las vas a encontrar fácilmente sin ningún problema y bueno tengo aquí lo que sería en representantes especiales así que vamos a abrir balones ya empezar con el primer bol opening del del 2017 si se fijan tengo bastantes balones que me han regalado aunque no son muy buenos y desfijan 2% posibilidades de balón negro 2% 2% pero aquí hay uno que está muy bueno que es este que tengo 20% y en el otro que sería en 90% y aquí me puede salir uno de estos cracks y se fijan tendría muchísima suerte si me llegase a salir alguno de estos jugadores que están aquí es que sería increíble sinceramente no me lo podría creer pero bueno vamos a empezar entonces y decirles que no sé cómo voy a hacer con los vídeos de pez porque pues como ya estoy grabando en la play 4 y el vídeo que subí por ejemplo ayer de lo que sería probando el juego ya final este vídeo me tardará 25 minutos y me tardé como tres horas y media en subirlo y me tardé hora y media en renderizarlo así que es muchísimo tiempo 5 horas para un vídeo de 25 minutos la verdad es que no sé cómo voy a hacer porque se me está dificultando y pues me desanima eso porque imagínense yo trabajo y meterle 5 horas a un vídeo de 25 minutos obviamente entre menos tiempo dure pues va a ser menos así que trataría de hacer los vídeos muy cortos porque es que no puedo no me da sinceramente y bien vamos a pasar entonces al gol open y vamos a empezar con un portero ha cambiado ficha de un jugador la prioridad de fichar los jugadores creo que bien perfecto esto ya lo sabemos obviamente y vamos a empezar con él en con este valor negro yo como siempre me voy a tapar los ojos y le vamos a presionar ya carajo estos son extras así que pues no son dios 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 casi me sale un balón dorado y que los balones dorados son bastante buenos en este juego ya que pues se pueden bueno me ha salido un jugador regulín la verdad vamos a agregarlo a los miembros de mi club porque ahorita no me quiero encargar de eso ok perfecto gracias que les estaba diciendo yo bueno vamos a pasar con el siguiente vamos a ir desde el peor hasta el mejor así que pues esto lo voy a tratar de hacer rapidito porque como les he mencionado entre menos duren los vídeos pues más más fácil más y menos tiempo tardaré en subirlos y como mi canal no está monetizado o sea que a mí no me importa si duran poco o si dura mucho así que le presionamos ya pero solo les quería explicar eso para que me entiendan que no sé que cómo voy a hacer bueno balón dorado plateado aquí lastimosamente vamos a ver qué jugador nos ha salido coque bueno ya quisiera yo que fuera el coque verdadero vamos a agregarlo a los miembros de my club y bueno más que todo también este vídeo quería hacerlo para explicarles eso que no sé cómo voy a hacer por para subir lo que es un pro evolution porque pues me ha desanimado mucho eso de los vídeos de hecho había empezado en una nueva serie que era resident evil 0 en un juego que tenía muchísimas ganas de traerlo al canal pero imagínense no puede hacer episodios cortos tengo que hacerlo por lo más menos entre 20 y 25 minutos y el problema es que pues como les he dicho cada vídeo de esos me duraría por ahí entre 3 y 4 horas para poder subirlo a youtube lo cual es una brutalidad así que estoy muy decepcionado por esa parte pero bueno vamos a ver qué podemos hacer y vamos a seguir aquí abriendo balones tal vez tenemos suerte y me sale un crack ahí me quedan muy pocos ya vamos a pasar con este claro que sí perfecto espero que no esté pagando bien perfecto y no estoy viendo como siempre ha cambiado esto completamente le si se fijan pero tenemos ya no sé cómo vamos a hacer ahora para tratar de que no salgan balones negros bueno me están saliendo muy mal los jugadores aquí villalba bien perfecto logramos a los miembros de my club no sé si estoy abriendo de los balones estos que me dieron gratis porque estoy pagando ya espero que no esté pagando a que no tengo nada de gps también si todavía me faltan algunos vamos a seguir con el siguiente perfecto bueno estos jugadores más que todos nos los regalan y si hay muchos balones dorados y se fijan de hecho todos son balones dorados así que vamos a ver que no sale y le presionamos ya por favor que me salga algo bueno y hay una balón negro a ver que es muy complicado que nos hubiese salido y vamos a ver qué jugador no sale en esta ocasión a ver si es un buen jugador este ander herrera ok no está nada mal la verdad en el manchester united juega perfecto vamos a agregarlo a los miembros de my club y nos estamos armando con bastantes jugadores la verdad y bastante rápido no he empezado a jugar lo que está en línea porque pues no me quiero tirar así nomás y bien vamos a pasar con el siguiente y vamos a dejar el buenísimo para el final santo dios que un montón de balones dorados plateados perdón y le vamos a presionar ya carajo esto no hay que andarle con muchos rodeos y nos sale un balón dorado perfecto carajo este puede ser un buen jugador vamos a ver que nos sale en esta ocasión aquí dios 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 ok matthew no está nada mal la verdad no agregamos a la plantilla y vamos a pasar ya con el otro vamos a ver espero que me sigan dejando fichar que no me digan que tengo que bien 20% claro que sí perfecto dios aquí me puede salir algo bueno así que me voy a tapar los ojos no quiero ver por favor que me salga un balón negro porque si me sale un balón negro garantizamos que va a ser un jugador arriba de 85 de media o por lo muy menos desde ahí y le presionamos ya vamos por favor que tengamos suerte aquí dios mío es que qué barbaridad me están cerca de los balones dorados negros ay dios que me ha salido un buen jugador podría decirse regulín vamos a ver y me ha salido chicharito hernández no me lo puedo creer pero si se fijan tiene 84 de media lo cual no está nada mal la verdad así que pues bastante bien lo agregamos a la plantilla claro que sí y vamos a pasar con el último ya saben que este vídeo más que todo lo quería hacer para pues explicarles lo que está sucediendo y que no sé cómo voy a hacer para seguir subiendo vídeos ay dios es increíble bueno voy a hacer un corte aquí y voy a despedir a uno de los jugadores porque ya no tengo espacio bien ya estoy aquí entonces para abrir ese último balón que nos queda vamos a ver si se fijan los jugadores que me pueden salir aquí sería increíble que nos haría un mes y un cristiano ronaldo uno de los cracks que están allá arriba así que vamos a ver tenemos sólo hay 11 jugadores es una oportunidad que tenemos así que vamos a ver si tenemos suerte y le vamos a ir de una con todo y bueno a ver qué tal nos va por favor necesitamos un poco de suerte aquí que barbaridad me espero que me salga un balón negro y que no me va a salir el único dorado que se ve por ahí y presionémosle ya vamos por favor por favor se ven dos dorados bien perfecto balón negro y vamos a ver qué jugador nos sale vamos a ver por favor que sea un buen jugador es izquierdo es izquierdo o derecho o quién es este alaba me ha salido alaba creo yo a qué barbaridad me bueno está bien es alaba un buen jugador la verdad muy bueno para ser sinceros en defensa nos va a ayudar mucho lateral izquierdo ha bajado su media si no me equivoco pero bueno ahí está nos ha salido alaba así que bastante satisfecho la verdad me pudo haber salido messi cristiano ronaldo ahí ramos boateng creo que estaba también pero bueno nos ha salido alaba así que no nos podemos quejar y bueno vamos a agregarlo a los miembros de my club este claro que sí ahí está y bueno este vídeo más que todo lo quería hacer para decirles todas esas cositas ahí explicarles de lo de las licencias que ya están pueden buscar los option files para los jugadores que son de playstation 4 y bueno vamos a ver cómo hacemos para empezar lo que sería ya a jugar lo que sería my club hay que ahorrar gps creo que siempre sigue estando lo que sería el método de hacer gps al igual que en el pre 2016 así que pues si alguien está interesado en saber cómo se hacían entre 2016 gps pues lo pueden encontrar en la descripción del vídeo lo voy a dejar ahí el link del vídeo en el que demuestro cómo hacer gps porque creo que funciona de igual manera aquí y bueno esto ha sido el vídeo del día de hoy espero que les haya gustado si es así pues no olviden apoyarme con un like o suscribiéndose al canal así que muchísimas gracias por el vídeo cuídense mucho adiós